Un llamado a testimoniar la misericordia en la sociedad realizó el arzobispo de Concepción y gran canciller de la UCSC, Monseñor Fernando Chomalí, en la clase inaugural del año académico 2013, titulada La belleza de pensar y creer, mi experiencia. El inicio del año académico siempre tiene una connotación especial porque se reúne la comunidad académica a reflexionar en torno a lo que será el camino que vamos a recorrer este año. Y este año nosotros tenemos en primer lugar el año de la fe, el año de la fe que nos marca un rumbo, una manera de vivir la experiencia de la Universidad Católica y también el año académico nos muestra por dónde va la línea que queremos imprimir en la universidad. El tema que él ha elegido pensar y creer es un tema que apunta al corazón de lo que la universidad es. La universidad es un centro académico cuya función que tenemos los profesores es pensar en las distintas disciplinas y llegar a través de la razón, al conocimiento y hay otra forma de llegar que también está en el corazón de la universidad que es el creer, el tener fe. Sobre los caminos que conducen a la fraternidad, a partir de la parábola del hijo pródigo, Monseñor Chomalí expuso en el aula magna ante un numeroso marco de público. Monseñor Chomalí es nuestro líder espiritual de quienes profesamos la religión católica, por lo tanto siempre es un buen motivo para escucharlo. Bueno, para mí es bastante importante, grato, por ser parte de la universidad y que nos den la oportunidad de participar de este tipo de actividades como estudiante. Para mí fue un momento muy bueno, muy grato. En un hito importante en el inicio del periodo académico, se convierte en la clase inaugural de este sacerdote e ingeniero civil de profesión que nuevamente nos comparte su pensamiento a través de profundas reflexiones. Monseñor Chomalí Monseñor Chomalí Monseñor Chomalí Monseñor Chomalí Monseñor Chomalí Monseñor Chomalí Monseñor Chomalí